Y bueno, ¿qué tal amigos? Continuamos con la aventura. Quiero enseñarles algo. Ok, espérenme tantito. Yo creo que aquí ya se dan cuenta, ¿no? Que ven de raro en mi cuarto. O sea, hizo lo que les dije, nada más moví estas cositas por acá. Y pues, ahora sí, el mod ya lo agarro bien. Se dan cuenta que ya hay otros tipos de minerales. Y bueno, vamos a continuar con esta aventura. Vamos a recolectar todos estos minerales. Ok. Que quede claro, estos ya no los puse estos minerales. Se quedan solitos, ok. Ponemos esto, esto. Ok, esto es tin. Sí. Muy bien. Esto no sé qué será. ¿Quién hay bastante? Y lo bueno es que se puede quitar con pico de piedra. Ok. Voy a tomar que hacer más de esto. Más cobras, porque se no. Voy a poder. Ok. Aquí tenemos más tin. Una araña por ahí arriba. Un saúl. Vamos a pegar más de esto. ¿Se dan cuenta? Hay un montón de minerales. Se generan un montón de granel. Ok. Ok. Yo diría. Están quemando por allá. Ok. Esto me está dando demasiado. No sé qué es. Uy. Pero demasiado. Recuerden que lo único que hice fue pasar todas mis cosas mediante las fotos del último video. No me puse ni cosas demás. Eso sí me quité algunas que ya no, bueno, que ya están a punto de romperse. Entonces, para que no digan que estoy haciendo trampa, ¿ok? Ok. Esto aquí. Vamos a hacer una pequeña joyita hacia allá. Vamos a hacer unos tres cofres. Cofres, unos tres hornos. Ok. En cuarto cocido. Ni vea de lo que es. Ok. Vamos a poner el pin. Vamos a poner copper. Oro. Oro. No extrapolation. Ok. Y carbon. Y aquí vamos a poner esto. Y... Think Oro. No extrapolation. Ok. No hay diferentes. No hay diferentes. Ok. No hay diferentes. No hay otros. No hay. Ok. Vamos a ver. Espero que ya no esté la... Esa cueva. Pero esto no hay revuelto. Ok. Como es el mismo mundo, seguramente se volvió a generar. Ok, un saldín Sí, sólo le apenera, escucho radio sumps Ok, encontré caravan Entonces me lo voy a llevar Vamos a ver Ok ¿Escucharon esa musiquita cuando sonó? Es de que Por aquí hay una cueva en hambre Cerca Suponerá una torcha Como que se está rodeando por lo oscuro O por otro tipo de cosa Pero se instala bien Ok, aquí hay más pin Un montón de carbón Esto que se queme el tinto ahí arriba Voy a ver para qué sirve No sé para qué sirve Este tipo de musk Con los minerales No sé decir minerales exterminados Porque tiene un montón Bueno, nada más La cantidad que hay de... Ok, escucho los ángeles No sé si están cerca o no Tengo una capa 45 Me voy a subir ya porque Quiero subir para qué son esos minimales Ok Bueno, pues aquí yo también Tengo unos pinbots Estén Tienes pinbots Ah, son diferentes Aquí hay más extrapolation Y este es normal Ok Muy bien, pues no sé Si desde aquí se puede Pero aunque aquí está el capa Ok, en black Vamos por esto Ok Y este Ok Es lo mismo No puede ser absolutamente nada Y tenemos esto Vamos a poner aquí Carbón Y creo que era aquí Sí Ok, aquí tenemos estos Vamos a poner Cooper Ingot La con este Ok Bloque Ah, una cubeta No Con esto Se puede Ah, es que son de madera Ok Esto es lo normal Cubeta Y bloque Ok Y con esto Tiene que tener cortada Yo creo que no Nada Muy bien Salte Tengo un poco de mad Vamos a guardar esto Vamos a guardar esto Y qué creen Que sí tenía razón Ya investigué cómo están las cosas Y si se puede desinfectar esto Sí Sí me lo puedo comer Bien, caníbal Vamos a Poner esto aquí Y ahorita lo empieza A quemar Y se le quita lo podrido Ahorita Nos vamos a esperar tantito Para que vean Ya ven Carne purificada Vamos a dejarlo ahí Mientras Bueno, por lo menos ya Las posibilidades De sobrevivir Carne podrida Como sea Pues si le sale Que ya esos zombies Me están sacando De aquí Mucho Uy, sí Aquí está En la cueva Uy Uy, me faltó Adiós Ok ¿Qué más tienes? Tiene También lo que no puedo Volver a obtener Es mi experiencia que tenía No sé cuánto llevaba Como siete La experiencia creo Pues de mi modo ¿No? Y ¿Qué otra cosa? Ok Bueno De este lado Porque para acá Como parece que se me va a hablar Este Las palmeras Recuerdan que tenía Como seis palmeras Ya Desaparece Bien ¿Por qué? Pues porque tuve que recrear el mundo Pero bueno Ya veo dos No Estoy en la Cuarenta y cuatro Y es que no quiero bajar Por esto Voy a tener que ir a Saphir Primero Conseguir conmigo Y hasta después Voy a llegar a conseguir Este Minerales Venga Ok Ya tenemos carne purificada Si puedo volver a quemar No Ok Esto Esto es de nuestra Polesía Vamos de ahí Vamos a esto Tengo que Let's go Tienes 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 Trせて Tienes 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 Lo voy a Vamos de acá Tienes La noche Ok, aquí está el cocotero este Vamos a poner Bien, están todos los árboles No me llamo la palma, la lista Uy, es café de noche Ok Hasta el momento no sé para qué sirven los cocos Pero ya los abrimos después Por ahí hay un champiñoncito Muy bien Nos lastimamos para continuar así Ah, miren, ahí está Es un bicho Qué buena, tiene 70 pesos Vamos a dejarlo aquí Yo creo que voy a quitar esta pared Para poder cultivar algo Mientras Contamos mejor comida Uy, se acabó Ok Ah, es que aquí quité los cores Los minerales Tengo que tener que abrir bastante pero bueno Por lo menos lo que voy a hacer así No hay problema Aquí estoy con el agua Ok, quema la cubeta No Aquí ponemos cubetas Vemos esto, esto Ah, por ver o coser Eso me suena rico Aquí ponemos este Aquí ponemos este 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 Aquí ponemos este Bettina Siguiente Hay un niño Para cultivar algo normal Se convierte el paso Ahora puedes hacer un porcino Entonces, ¿res Negatos? para misca no se convierte o que íbamos a estar bueno tenemos esto la herramienta más útil del micrófono hay que crearla y aquí con menos malo que pienso bien ok tenemos esto también tenemos las semillas allá y pero no más son dos es mi modo no sé que si el agua no está mal nada crece las plantas porque no se ¿por qué rebotar? uy esa es la luz porque el otro está como si no ok bueno que siquiera si vamos a intentar y por allá a ver que hay en todo caso de que me tope con agua pues sería un gran beneficio ok aquí encontramos algo y bastante escope este tomo sección ok tomo sección si escope esto dices en que en el mod que esto es de lo que más hay en el mundo esto es tipo de mineral y copper esto no sé que es pero si no en cuenta es un lugar diferente de naralba vale vamos para abajo tierra que bien más tierra ok este campo ciego ciego vamos a poner esto mhm mhm con esto esto y esto y esto muy bien las 51 que más ven aquí hay escucho un zombie no hay vamos a poner las pistas que más que es esto pero vamos a ver que hay el team pero no se lo después eso tienen también que es lo que más hay y también dicen que hay unos minerales que son tóxicos y hay otras cosas hay petróleo que también te intoxican y te empiezan a matar ok estoy a nivel del mar ok escucho ¿qué es esto? es como tierra negra granito y cooper cooper si es cooper también ok aquí no me agrada porque escucho el sol y vamos a quitarnos esto para comer un de hierro doctoral si si esto parece como que más fácil como que a ver no están los enemigos por si no me van a matar ok vamos a ver para que esté un helito porque no tengo ni idea no me dejo y vamos a ver aquí listo link file no como una tierra fea ok aquí no aquí diálogo still no aquí está titanio no ok aquí está granito pueden hacer estas cosas en bronzer vamos a ver si por aquí aparece bloques de carbón no 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 pues no lo encuentro aquí está no esto es onyx esto será el onyx ok ok hay unas cosas están encerrados aquí block aquí está un block wound powder onyx y esto metril ok onyx es como diamante negro podría estar aquí lo lo veo vamos a utilizar esto aquí está ok después lo damos que hemos hecho lo damos con esto y tenemos que buscar el más hay ¿bien? de bastante granito ¿bien? ok he hecho una araña de las pequeñas ok esto no se cae con la arena vamos a apuntar para allá porque aquí grado no le gusta vamos 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 ok vamos a poner la velita ok como crecito un poco de con perro ok todo muy bien más granito dentro de lo mucho carol muchísimo es bueno ok le doy más cuero cuero me suena como el nombre de persona no se por qué cuero y como algo así ok otra cosa estoy en el el mar y el cargador y hay mucho me cansé de encontrar 4 muchísimo carbón ok ¿Tambio mucho granito? ¿Cómo están siguiendo esos enemigos? Porque los escucho, pero cerquitita ¿Tambio? ¿Tambio? ¿Tambio todo? Gracias ¿Tambio? ¿Tambio está? Lo corto Lo corta, lo rompe, pero Rápido Obvio, la graba Bien, vamos Vamos a poner esto Treinta y tres Muy bien, pues Ya bajó un poco más Vamos a ver Encontramos otra cosa Y no me ha dado la hambre Qué extraño Vale, tierra Ok, ahí hay algo raro ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? Qué bonito ¿No hay un color bonito? Ok, no ¿Qué es esto? ¡Meurodita! Es una pena Ok, no, no fue mucho Pero Pero... ¡Oh! ¡Qué lindo! ¿Qué más? Bueno, pues No fue mucho raro Pero Por eso nada Y quedan cinco minutos Este gameplay Siento que es muy poco Pero La verdad es que Que me vean cavar así tanto Yo poco de nuevo ¿Por qué? Escucho nada Pero Solo es que Como el estilo principal Tengo que conseguir Los minerales Comida O básico Ustedes saben ¿No? ¡Oh! Tengo lag Escucho lag Ok Y pues Como Este amigo Primero Hay que Hacerlo primero Porque si no Me podrían matar Muy fácil Ok Estoy en diecisiete Ya No va mucho ¡Ay! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Sánchez! 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 ¿Está enterado? ¿No? Casi me mata Ok Ahí hay algo ¡Ah! Ya sé Hay que saber Lo que te intoxica Que les dije Ok Vamos a regresar A nuestra casita Para ver ¿Qué? Vamos a hacer Con los minerales Y pues Como les decía Hacer primero Lo primero ¿Por qué? Porque Quiero Hacer una casa Bonita y todo Bastante chulo Pero Ya sería Poco a poco Entonces Entonces Primero Conceder los materiales Ya sé que se les va a hacer Pensado Pero Es cosita De aguantarlo Un poquito ¿No? Ok Tenemos esto Vamos a meter Item Muy bien Ya estoy Concediendo Bastante Item Nuestra Polation Tenemos esto Tenemos esto Ok Esta por acá Y Quiero ver ¿Para qué sirve? No Espera ¿Para qué sirve? Esto Ok Ok No se va a parar Más bien Que Nuestra Polation Es como para Hacer Este Bloques Ok Vamos a Buscar Mix Ok Si se puede Aquí dice La grandita O sea Puedo hacer Por si Aquí Esto Porque ¿Qué menos Me pasa Eso? Puedo hacer Esto La grandita 806 Ah Tiene el rango What's worth 800 Pero un buen Rango 200 Ok Tenemos Granito Que Podríamos Hacer Esto No sé Si se Pueda No Ok Vamos a Si No 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 Espera Granito De 200 Ok Voy a Hacer Una Espada De Un pico De granito No Estoy En Vale Tengo Muchísima Tierra Ok Está Aquí Vamos a Hacer Los dos Y Vamos a Estar Con Estos Ok Vamos a Tendremos 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 Aparece Hayan Ok Listo Tendremos Carbón Vamos a Hacer Más Bellitas Porque Tendremos Ahí Me importa Ok 40 50 pues ya se me acabaron no ya bueno ya no se que ya me importa voy a meter aquí esto, 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 también esto entonces voy a sacar más ok, aquí volvamos esto el coco, los cocos, el momento como les decimos, no se para que son ok, esto es un lingoto ya va muy bien los cuarenta y dos detecting dots ok y de nuestra collection vamos a ver ok, ahora no lo tengo con lo que se puede hacer y con esto pues supone que nada, pero quien sabe, ¿no? supone cooper sword y bueno vamos a hacer nuestra armadura completa de hierro que nos faltaba y aquí y los pantalones los quiero para echar un poco de protección muy bien y guardamos esto ok, guardamos esto y esto estamos comida con pegrinito pues están cerrados, por cierto, pero bueno bueno, pues allá va eso vamos a hacer la última excavación ok, por allá no si es por allá o no cualquier huevo ¿qué pasa? ¿dónde va? sí, era por ahí pero está cerrado ok, ya me he perdido ok, que raro ¿qué pasa aquí? ¿dónde va? ok, aquí hay este ¿quién? vamos a llevarlo ahí ok ok, esto no me agrada adiós estoy perdido estoy perdido no tenemos que pararlo mira ¿cómo coincide si es posible? si si, mismo jueg no lo entiendo y no aunque no sé qué es lo que pasa pero por lo menos ya está esto que hay iron ya con eso y bueno ahora sí espero que les esté gustando el gameplay yo sé que es un poco lento esto pero más que nada porque estamos comenzando sí pues espero que les esté gustando más que nada por los mods como ya sabrán tenía el mod creatus pero se atoró se crashó y tuve que quitarlo porque pues estaba causando muchos problemas y pues ahora tenemos un par de mods por ahí bastante extraños bonitos y demás oye como que se pone más rápido así la cosecha con el agua en movimiento no hay nada más metió uno bueno ok vamos a meter esto no sé si hacerlo todo no 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 también si me puede aquí no esto nos puede lo vamos a aquí y lo hacemos eso quita pero bueno como les decía ah es que yo había venido de acá que tonta ok pues espero que se estén divirtiendo ¿no? ya me pasé por unos 5 o 6 minutos otra vez pero pues bueno es que yo creo que igual sí es como que muy poco ¿no? muy poco los gameplays pero los digo porque la verdad es que yo siento que es muy poco pero bueno es que ustedes nada más están viendo también y tengo algunas ideas bastante divertidas para este este estos gameplays ok uy se escuchó eso quita bueno lo principal es que quiero hacer una casa bastante padre pero para eso necesito bastantes materiales y digo teniendo tantos como decirlo minerales no como bloques de decoración también va a quedar bastante padre y quiero integrarle unos cuantos más espero que se pueda y no se crashe que si se me crashe otra vez seguro que no voy a poder recuperar nada no es un problema ok estoy viendo que hay un montón ay aquí era donde estaba afectado ok es eso es eso lo que se me canso se me canso lo que hace que no se pueda infectado ya vieron ya estoy aquí adentro y ya no me pasa nada y lo que tengo aquí es uranio si pues si viene humera simpson no se ven que sale con una barrita de uranio ahora si vamos a probar el corderín mmm está rico ok un zombie que es bastante maldito es que no me gusta mucho ese color pero bueno ok entonces pues yo ya me despido espero que les haya gustado el gameplay un poco lento y tedioso necesariamente espero que me dejen ahí su like si quieren comentar como se va a llamar la serie porque hasta el momento no se como a ponerle bueno pues yo me despido bye 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 bye